Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, nuestro canal de YouTube. Como saben, yo soy Polo y hago vídeos de muñecas, juguetes y coleccionables Disney. Y como siempre les digo, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar el canal, no duden en suscribirse a él y de ese modo también eviten perderse cualquiera de los futuros vídeos. En el día de hoy vamos a estar haciendo la primera set de reviews de las muñecas de Wicked, que la verdad las tenía muchísimas ganas. Soy un súper fan de lo que es el musical de Wicked. Lo he visto como tres veces en inglés. Lo he visto una vez en español porque de hecho está en YouTube y creo que no he podido ver ninguna gira en persona, pero hay una compañía que hizo una gira y está grabado su espectáculo en Chile y la verdad es que es muy interesante también verlo en español y si lo quieren ver pues ahí lo tienen. Y bueno, pues me gusta muchísimo. También me he leído los libros. Me encanta lo que es la historia del mago de Oz como tal. He visto las diferentes versiones también de las películas. Su película de Disney que era Oz el Poderoso, creo que es como lo tradujeron. Y también tengo las muñecas de esa película de live action con una serie de artistas súper top y que realmente estaré cubriéndolo dentro de poco porque además cubre estos mismos personajes. En fin, las primeras muñecas que voy a estar cubriendo como el unboxing y la review en detalle son las de Elphaba y las de Glinda o Galinda. Y misteriosamente, por alguna razón, he visto que en algunas cajas aparece como el nombre de ambas así como reducido o aparece completo como es el caso de mi muñeca Glinda que dice que es la muñeca deluxe Glinda Arduena. Pero para otras personas solamente aparece Glinda. En la parte de detrás aparece el nombre completo. Entonces, no sé, creo que la distribución... Es la caja internacional, de todas formas, pero como que ha debido haber varias olas y algunas cajas tienen esa información y otras no las tienen. Las cajas me encantan. Creo que es lo más... Yo creo que es lo más llamativo, en realidad, de lo que es este lanzamiento de estas dos muñecas deluxe. Creo que es probablemente lo que también las eleva a este precio deluxe. De alguna forma, a ver, yo me esperaría más por un precio deluxe o considerado collector. Pues eso, deluxe entra dentro del collector. Pero es cierto que el precio de salida son 39 dólares y eso es menos o alrededor de lo mismo que una Holiday Barbie o una Birthday Wishes Barbie o algo así. Y pienso que estas tienen mucho más que esas. Por lo tanto, si hubieran sacado una collector de 75 dólares o algo así, me esperaría que ya fuera over the top. Pero no es el caso, son 40 dólares. En Europa llegan como unos 55 euros más o menos o así. No me parece que estén increíblemente caras. Pienso que algunas, como las cantarinas así, llegan con precios más elevados en conversión. No sé por qué, pero la conversión es una locura para las muñecas cantarinas. Creo que he visto una de ellas y estaba como por 40 euros y es como guau, porque es mega básica. Tengo en camino para este sábado, este domingo, me tienen que llegar las del Ozdust Bow, que son las intermediarias que están preparadas como para el baile que se hace en la universidad. Y también la de Nessa Rose, que estaré haciendo la review de ellas este fin de semana, pero bueno, no podía esperar. Y quería compartir primero la review de estas dos. Aquí se representan, yo creo que como las vamos a ver más o menos al final de la película, cuando ya, bueno, pues es el momento de liberación de Elfaba. No hago más spoilers. Lo que hay detrás de ella en la caja es como la ciudad de Esmeralda y ella, Glinda, parece estar dentro de su burbuja. Y de nuevo, las cajas me gustan mucho. Tienen como este rollo bastante ornamentado entre Art Deco mezclado con Nouveau, que creo que es lo que vamos a ver en una escenografía, no escenografía ya, como en la película, va a ser más cinematografía impresionante. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas, porque creo que los backgrounds de la universidad, obviamente están hechos por CGI, pero creo que van a estar muy, muy bien. Y bueno, pues en las cajas encontramos esta ventana expositora redonda. Está un poco abierto en la parte de arriba, como pueden ver, y están perfectamente en exposición en la caja. Yo las voy a sacar con cuidado, porque planeo volverlas a poner dentro de la caja, porque de nuevo las cajas me gustan mucho. También encontramos una fotografía promocional de las dos actrices. ¡Ah, qué ganas! Nuestra Arianka como Glinda. Y bueno, pues tenemos el logo de Wicked, por aquí especifica que es la Elphaba Deluxe, tenemos un globo aerostático, tenemos la tiara de Glinda, el sombrero de Elphaba, y bueno, pues se repite de la misma forma. Y después en los costados vemos este precioso, esta preciosa pieza de artwork realmente, en la cual vemos la silueta de Elphaba, su escoba, la W de Wicked, y en el lado opuesto podemos ver a Glinda con su varita mágica, y así. Y cuando las ponemos juntas, de costado, podemos ver como el artwork completo de las dos, que realmente, como les digo, es muy llamativo, es muy bonito, y la verdad es que hace mucho que no me gustaba tanto un empaque como tal. Incluso en la parte de delante, si se exponen, pues, una junto a la otra, como ven, es como una continuación de lo que es la cenefa y la decoración. Y después la parte de detrás es igual en cuanto a lo que es el diseño, tenemos como este filigrí con roleos, tenemos una mariposa, y tenemos, creo que eso es como un mono alado que va a aparecer en la película, y si bien, como les decía, en la parte de detrás de Elphaba pone Deluxe Elphaba Throb, y en la de Glinda también pone su nombre completo, Deluxe Glinda Arduena, y después tenemos una pequeña bio, el último idioma es el español, es exactamente el mismo para las dos, y yo lo voy a estar leyendo, para todos en esta historia no contada de Oz, la marginada social Elphaba y la efervescente Glinda forjan una sororidad poco común que sella sus destinos como Glinda, la bruja buena y la bruja mala del oeste, el caso de Elphaba. Y bueno, pues esto es todo en cuanto al empaque, yo ahora voy a estar sacándolas del mismo, y así las vamos a poder explorar de cerca. Bueno, y aquí ya las tenemos fuera del empaque, la verdad es que me encantan, aunque sí que es verdad que voy a puntualizar lo bueno, lo malo y todo lo regular que hay en el lanzamiento, porque hay cosas para todos, pero en realidad en general estoy muy contento con ellas. Algo que me ha sorprendido es que no venían con ningún tipo de certificado, siendo como las muñecas un poco más collector, entre comillas, de nuevo como la versión Deluxe de los personajes, pero bueno, tampoco es algo que me importe, porque eso al final es un papel que realmente no sirve para nada, pero sí que es cierto que le añade un poco de exclusividad de alguna forma cuando se está haciendo el unboxing, pero bueno, está así. Lo que sí traen son sus peanas que están pues adecuadas a ellas con el logo de Wicked para cada una de ellas, parece que es así como una rosca, como una tuerca, más o menos con el filigrí este todo alrededor, y el bracket este que va alrededor de la cintura es un poquito más ancho que el estándar para las Barbie Made to Move, que son de cuerpo estándar, porque los cuerpos con los que ellas vienen, desde mi punto de vista, son los mismos cuerpos que estamos viendo para las princesas Disney también, que vienen como con menos pecho, los pies más grandes, las manos un poquito más grandes también, el vientre un poquito más ancho, en comparación, saben a lo que me refiero un poco, ¿no? También las piernas un poquito más gruesas, entonces, bueno, pues vienen con esas dimensiones, y es por eso que percibo que este bracket, lo que va alrededor de la cintura, no es exactamente igual que el de una estándar, puede ser entre medias de una estándar y una Barbie, desde mi punto de vista, pero bueno, está muy bien. Este es el de Elphaba, y por aquí tenemos el de Glinda, que es como de un color grisáceo plateado, supongo que puede ser, me hubiera gustado que fuera más plateado, pero bueno, tiene glitter, que le da un toque un poco más mágico alrededor, y tiene el mismo agarrador para alrededor de la cintura, y bueno, pues vienen con eso, lo cual se aprecia, y de nuevo, creo que son las únicas, creo que también estas que se pueden ordenar por Matter Creations de Elphaba y Madame Morrible, también vienen con sus stands, y bueno, ya pasando a las muñecas, así es como, pues bueno, las he colocado de nuevo, yo pienso que es un poco esto, el final de la película, este es el momento más como Defying Gravity de Elphaba, y el momento en el que veremos a Ariana Grande representando a Glinda un poquito ya, pues de nuevo, como al final, pero también es muy icónico, de alguna forma, y creo que aquí han hecho referencia, porque en el musical de Broadway, el musical que después ha estado como en varias partes del mundo, el West End y de gira internacional, y todo eso, como les digo, está en español, en una representación que se hizo en Chile, si lo quieren ver en YouTube, pues el vestido de Glinda, por ejemplo, del final y del principio, y que realmente es como este momento, es azul, pero creo que aquí hacen referencia un poco al clásico de 1939 del Mago de Oz, cómo aparece Glinda con su vestido rosa, y entonces han mezclado algunas cosas ahí, pero me parece que es muy bonito, y creo que le queda muy bien. Empezando por Elfaba, pues lo primero que les voy a mostrar es, yo le he puesto el sombrero así, parecido a como lo tiene en el póster original de Wicked, realmente, aunque es un poco difícil que tenga la posición así sin caerse, y sobre todo de forma horizontal, porque es bastante anchito, está hecho de plástico, así como con un poquito de, pues como que es flexible, de flexibilidad, y de nuevo, creo que esto no se podía haber hecho de tela de ninguna de las formas, porque, de nuevo, yo creo que es una muy buena elección que nos la hayan dado de plástico, porque va a ser bastante más parecido a como realmente lo vemos en la película. Después seguimos con los accesorios, encontramos su escoba, la escoba está muy bien, la verdad es que pesa, podía pesar más, y menos mal que no, porque esta parte de aquí creo que está hueca, pero aún así pesa un poquito, y esto de aquí es sólido, si pesara más se caería, porque como ven, se desliza bastante bien por la mano, por lo tanto, creo que de nuevo, si pesara más, sería difícil para que ella lo sostuviera, y tiene como este acabado de las ramas con los que está hecho de forma natural, como esta escoba, pues tiene como este rollo así viejo y de diferente textura, y la verdad me gusta mucho como está hecha, creo que además es la única que viene con la escoba, que es como importante, por eso lo asocio como al momento de Define Gravity un poco, que es cuando la escoba cobra un poquito más valor, y después pasando a la muñeca, bueno, pues el screening facial me parece súper bonito, pienso que se parece muchísimo a Cintia, me voy a colocar un poco mejor para que focalice, el screening es de bastante buena resolución, me encanta el color de su piel, pienso que es súper vibrante, sin ser fluorescente tampoco, es bastante mate, probablemente un poco más en persona de lo que podemos apreciar en cámara, y después tiene como estas trenzas microbraids, que son como las micro trenzas estas con un poquito de ondulación, y lo tiene en una coleta baja hacia un lateral, yo se lo voy a colocar un poquito más abajo para poder ponerle bien el sombrero, pero bueno, en fin, esta es su cara, no sé si pueden apreciar, pero incluso tiene sus pequitas, me parece que el screening está muy muy bien, no tiene nada de pixel, ni nada así, el cuerpo, por cierto, tiene 11 puntos de articulación, que son los mismos que una Barbie extra, en fin, pues como en los hombros, en los codos, en las muñecas, y en las rodillas, como pueden ver ahí, y como ya pueden ver, es un poco de nuevo, las dimensiones de las princesas Disney, que pues son un poco menos realistas, la verdad es que no entiendo por qué, en el caso de las princesas lo entiendo, porque están basadas en caricaturas, en dibujos animados, pero cuando están abordando las películas de acción real, en este caso Wicked, el año pasado La Sirenita, pues nos dan las mismas proporciones, yo creo que es porque tienen que crear unas proporciones que sean distintas a las registradas para Barbie como tal, y estas no son Barbie Wicked, sino que son Wicked de Mattel, pero no tienen nada que ver con Barbie, y es por eso que creo que no pueden utilizar los mismos cuerpos, lo cual es una pena, pero de nuevo también tienen, por ejemplo, los pies que son más grandes y así, para poder intercambiar zapatos, y eso, son muy parecidos a los de la generación 3 de Monster High, y de nuevo a las princesas, por lo tanto, ahí hay una variedad de zapatos que podemos hacer, Mix and Match. Bueno, así es como viene el pelo, viene con su capa que por la parte interior, pues es un poco más mate, tiene un acabado asimétrico, como pueden ver, me gusta mucho la fluidez, me gusta mucho las telas que han elegido para Elfaba, y en la parte de fuera, tiene como este print de aterciopelado, en lo que es la base, que es como más see-through, pues de este material, como ven, es completamente see-through, y después tiene el print de las ondulaciones con un terciopelo muy suavito, y creo que le añade dramatismo, y le añade una fluidez muy muy chula a la muñeca, después viene con una lazada en la parte del cuello, pero no es una, bueno, es realmente para que se vea así, no es real, tiene velcro, por si se lo quieren quitar, y después moviéndonos más hacia abajo, bueno, vamos a ver primero su bolso, que tiene como esta forma trapezoidal, y un montón de detalles en la textura del mismo, por aquí, pues se abre, es decir, no se abre el bolso, pero, pues se puede quitar lo que es el asa, para que se lo podamos poner de esta forma a la muñeca, pero de nuevo, los detalles texturizados son muy muy buenos, y después continuamos en un vestido largo, que tiene dos capas, que de nuevo, el material utilizado para Elfaba, me gusta mucho, viene como esta tela de organza arrugada, que nos da una textura bastante especial, y es realmente oscura, es también sifru, pero un poco más oscura, y debajo encontramos esta otra tela morada, ninguna de las telas está acabada por la parte de abajo, aunque pienso que en este caso, puede tener relación a cómo se ve el vestido, en la película, probablemente un poco más como sin acabar, o deshilachado, probablemente, no lo sé, todavía no, pero bueno, así es como viene, y bueno, nos da un efecto bastante bien, porque son dos telas distintas, tienen muy buena fluidez, tienen muy buena textura, y nos da como este efecto de morado oscuro, de alguna forma, que es lo que se deja ver por la tela negra, y después tiene estas mangas así estilo farol, de la parte de arriba, y son mangas largas, de nuevo la articulación, lo nuevo que han incorporado para estas manecas, son los moldes de las manos, que vienen un poco más estilizados, y con uñas largas, y después esta mano, que es como de agarrar, pues agarrar lo que sea, pueden agarrarse el bolso, pueden agarrarse la escoba, la varita mágica, en el caso de Glinda, todas las figuras vienen con una mano que agarra algo, realmente, y después esta otra mano, pues relajada, y por último, vemos lo que son las botas, yo al principio pensaba que las botas, iban a ser las mismas en todas las muñecas Elfaga, pero por lo que he visto hasta ahora, realmente cambian, creo que la bota más básica, es la de la cantarina, y después, los diseños de las botas, van cambiando ligeramente, y de nuevo, estas botas, las van a poder utilizar, para Monster High, generación 3, si quieren, y es algo que puede quedar, la verdad, muy chulo, me gusta el efecto que tiene, y ahora vamos a pasar a Glinda, Glinda es súper bonita, el parecido con Ariana Grande, está ahí, pienso que en general, si ven la muñeca, si ven la muñeca en la caja, y si ven la ven así, incluso fuera de la caja, tiene un efecto muy, muy bueno, lo único que aquí debo de puntualizar, es que, el material que han utilizado, para el vestido, es literalmente, porque puedo decir, es como de papel plasticoso, no, es que es plástico directamente, es plástico, es completamente plástico, es como material, de chubasquero, de, literalmente es eso, pienso que la razón, probablemente, es porque, es un material, que han decidido, que con estas capas irregulares, que hay como tres capas distintas, va a mantener, es decir, no tiene tanta fluidez, pero va a mantener, como el volumen, del vestido, pero a mí, realmente, me hubiera gustado, que lo hubieran hecho, como, pues lo hacían en antaño, con una tela, probablemente de satén, tampoco tiene que ser, una tela cara, pero con una fluidez real, y después, con una crinolina debajo, un cancán, que le dé el volumen, pero sin, realmente, tener como, este efecto, de plasticoso, porque realmente, la tela, lo que es, es plástico, y es una pena, porque, a la hora de tocarlo, se siente, le resta un poco calidad, en comparación con el faba, es decir, estas telas, están muy bien, al tocarlas, pero esta de aquí, luce muy bien, pero es un poco distinto, también pienso, que igual, han elegido, esta tela, porque obviamente, tiene como, este foil print, iridistente, de burbujitas, todo alrededor, y también, es la misma tela, que la del bodice, es decir, es la misma tela, de plástico, todo el vestido, simplemente, que tiene como, un poquito de organza, aquí en la parte, que junta, como los dos pétalos, que cierran, el bodice, y a lo mejor, han elegido, esta tela también, porque es la tela, que iba a asegurar, que el foil print, estuviera más agarrado, y se craqueara, menos igual, que en una tela, de satén, que al tener más movimiento, se puede craquear más, lo que es el print, encima, también es, por lo cual, pienso que igual, lo han elegido así, entonces, si no les incomoda, que se sienta un poco, también les digo, no es la peor, tela de plástico, que he visto, porque tiene fluidez, y como ven, también, tiene algún tipo, de movimiento, y tiene como, todas estas ondas, es decir, que dentro de lo que cabe, tiene un volumen real, muy bueno, y hace estas ondas, de forma natural, bueno, natural, como ven, también, se forman estas, arrugas, que son menos naturales, pero bueno, tiene el efecto, de tener bastante volumen, en general, en el caso, de la cara, de nuevo, pienso que es de, bastante alta resolución, me gusta mucho, el cabello es de saran, no tiene nada, de producto, y tiene un color, muy natural, un rubio, medio, dorado, muy, muy natural, pienso que, yo me lo imaginaba, un poco más clarito, como más, platino, porque es como, la sensación que me da Ariana Grande, en lo poco que he visto, de la película, pero, pero es un rubio, bastante más medio, no sé, igual después, en la película, también, es más medio, de lo que parece, y me gusta, sobre todo, porque, está muy bien, peinado, aquí podemos verlo, tiene como dos, dos partes, que lo, lo peinan hacia atrás, me recuerda mucho, como un poco, al estilo de, Barbie, en el lado de los cisnes, un poco, la forma en la cual, está agarrado, y tiene una ondulación, por sí misma, lo que es el, el cabello, y se siente muy suave, y se siente muy bien, y no tiene nada de gel, algo que valoraría mucho, hubieran hecho con las princesas Disney, como por ejemplo, en el caso de Aurora, que siempre nos dan el, el cabello, como en un molde, de lo, de, de lo duro que está con el gel, pues bueno, aquí pueden demostrar, que puede haber una ondulación perfecta, sin necesidad de gel, y eso me gusta mucho, el maquillaje, se ve más acentuado, que en el faba, y de nuevo, me gusta bastante, podemos ver los hoyuelos de Ariana, un poquito de, de rubor, los labios más corales, en fin, el eyeshadow, que es así como rosita, y después, ella viene con estos pendientes, que parecen como perlitas, pero tienen como una forma prismática, y es como del mismo color, que encontramos en su stand, que es como este grisáceo, plateado, de alguna forma, en la cual también vemos su tiara, barra corona, que está agarrado con dos plastiquitos, en ambos lados, no sé si por detrás también, y bueno, les voy a mostrar cómo luce por detrás, el cabello de nuevo, luce espectacular, fuera de la caja, es decir, precisamente por no tener nada de gel, ni nada así, está muy muy bien, se puede peinar, y tiene un volumen muy bonito, creo que hay como dos tonalidades mezcladas, o va haciendo como ese tornasolado, de alguna forma, y esta es la parte del vestido, como se ve, tiene como un corte asimétrico en las capas, y el foil print de las burbujitas, pues va todo alrededor, realmente, y tiene como este efecto iridistente, de nuevo, pienso que igual han elegido esta tela, para que este foil print sea más duradero, porque si es verdad, que sinceramente en una tela de satén, al tener mucho más movimiento, y esto ser como básicamente una pegatina encima, pues se puede craquear mucho más con el tiempo, que en una tela que esté más recta, y más dura, yo creo, las dos capas grandes, sin embargo, están unidas, y bueno, por aquí pueden ver las dimensiones, los zapatos, que ahora los vamos a ver también por delante, y la articulación de las rodillas, y bueno, le damos la vuelta a nuestra glinda, de nuevo, me gusta muchísimo esta glinda, le tenía muchísimas ganas, y de verdad, que el efecto es muy bueno, después viene, ella viene con su varita mágica, que es bastante grande, la verdad, en comparación con la escoba, incluso, es grande, tiene como una burbujita arriba, y estas, como estos destellos, con más burbujitas, y es, si through, en transparente, un poco rosado, también tiene como este detalle, en la parte de abajo, todo así como de cristal, y me gusta mucho, lo único, es que la mano, que pues está hecha para agarrar, obviamente, tiene la misma abertura, que para la escoba, y así, y entonces, se puede deslizar bastante, lo que es esto, y creo que lo deberían de asegurar, con una cinta elástica, o algo así, para que no se caiga, o para que no se vaya, como para los lados, pero en realidad, de nuevo, me gusta mucho ese accesorio, el bodys, me gusta mucho también, el foil print, me parece que es bastante mágico, como está ejecutado, las capas, así como estas de aquí, que son asimétricas, quedan muy bien, incluso por la parte de atrás, y después tenemos esta frontal, que hace como una cascada, con el panel central, dejándolo descubierto, y como pueden ver, de nuevo, tiene un montón de volumen, si le colocáramos una crinolina, todavía tendría más volumen, hacia afuera, y bueno, pues me gusta mucho, me gusta también, que venga con los 11 puntos, de la circulación, y estos son los zapatos, con los que viene, Glinda, que son en see-through, así como transparentes, con glitter, y son así un poco, como de cristal, también como de cenicienta, pero con un toque rosado, con el glitter, y pienso que le quedan muy bien, y de nuevo, esta forma de pies, pues es igual, que las de Barbie Dream Besties, la de las princesas, y de nuevo, las de las muñecas de Life Action, y de las G3, de Monster High, y por lo tanto, de nuevo, si quieren hacer combinaciones con zapatos, pues ahí tienen esos, de ahí, porque sí que es verdad, que estos zapatos a una Barbie estándar, o alta, o curvy, o lo que sea, les van a quedar grandes siempre, pero para estas otras muñecas, pues no, en general, estoy muy contento, yo pienso que, si solamente pudieran elegir dos muñecas, de esta película, probablemente yo elegiría estas dos, porque son, las más icónicas, realmente, las que más, vestidas, se ven de alguna forma, incluso, en comparación, con las de gama intermedia, que yo las voy a tener este fin de semana, y también haré la review, y después, haré comparativas, y todo eso, pero bueno, estas realmente, son más sustanciales, y yo, coleccionaría estas dos, si solamente pudiera, coleccionar, una de cada personaje, también vienen con el stand, y de nuevo, las cajas expositoras, son muy buenas, y la verdad, es que estoy bastante contento, aunque creo, pues haber cubierto, todo lo que tenía que cubrir, y espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo, y les haya servido de ayuda, si es así, no olviden darme un like, suscríbanse al canal, si aún no se han suscrito, y déjenme saber, qué es lo que piensan, en los comentarios de abajo, que yo, como siempre, estaré más que encantado, de responder a todos, y cada uno de sus mensajes, por ahora, espero se cuiden, y les veo muy, muy pronto por aquí, chao.